La pregunta de muchos guatemaltecos es ¿cómo estamos? ¿Estamos preparados o no para esto? ¿Cuál es la edificación que actualmente se está utilizando en la infraestructura del país? Estamos con Yensi López, que está con un experto precisamente de estudios regionales de infraestructura a nivel nacional de la Universidad de San Carlos. Adelante, Yensi. Gracias Axel, efectivamente el 4 de febrero de 1976 marcó un capítulo trágico en la historia de Guatemala luego de que se registrara este terremoto de 7.5 grados. Sin embargo, expertos señalan que a raíz de esta tragedia Guatemala inició con una modernización específicamente con relación al tema de construcción, ya que ahora se utilizan materiales de alta calidad. Porque la mayor gente que resultó afectada en este terremoto es gente muy pobre, que únicamente tenía para construir sus casas de adobe. Entonces, usted ve que los sectores más afectados, por ejemplo, de la ciudad capital, van a ser las periferias. Porque las periferias están, digamos, dadas a que solo sean construcciones de adobe. Y en el altiplano occidental de Guatemala, ahí es donde va a haber la mayor parte de gente muerta, de los 25 mil muertos que hay conteo en ese terremoto, van a ser en la región del altiplano central de Guatemala, porque también las viviendas ahí son de adobe. Sin embargo, algunas personas no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder construir sus viviendas con materiales que puedan soportar un evento sísmico. Además, señaló que aún existen diversas zonas que se encuentran en riesgo, principalmente las que están bajo los puentes y otras áreas. Así mismo, explicó que es necesario que las autoridades correspondientes cuenten con los planes de prevención al momento de saber cómo actuar, al momento de que se registre algún tipo de sismo de esta magnitud. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Muy bien, gracias, Jensi López, también al experto en estos temas. Sabemos que en el 76 la mayor parte de viviendas que usted ve en pantalla sí eran de adobe, las estructuras, también los techos de teja, palos atravesados precisamente que detenían las estructuras del techo, vulnerables definitivamente a cualquier movimiento telúrico. Hoy en día las estructuras han cambiado, algunas son antisísmicas, esto puede ayudar bastante para la disminución de situaciones complicadas en el sector de infraestructura. Vamos a la pausa, volvemos.